¡Hola a todos! Bienvenidos a M Show. Está llegando Gabriela Sobrado, pero mientras tanto me tienen a mí acá porque también anoche fueron los más cliqueados. Estuvimos entregando estos premios tan especiales para Ciudad Magazine y les voy a estar contando acá todo lo que pasó, todo lo que pasó, todos los detalles, looks, perlitas imperdibles realmente. Así que vamos a arrancar, por ejemplo, con los looks. Vamos a arrancar, les voy a estar mostrando un poquito de lo que fue esta noche muy especial. La vivimos en Palermo, la verdad que la pasamos muy bien. Acá está mi compañero Pampito, conductor también del evento, conmigo, que se puso un traje muy lindo con estrellas. Vicky Cipolitakis, obviamente siempre destacada. Y este es el momento que ahora se los vamos a mostrar con más detalle, más destacado de la noche, que tiene que ver con el discurso de Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Nora Nara. Ya se los voy a mostrar, se van a sorprender realmente. Ahí estoy con Pampito, la dupla de la conducción. Estos premios los van a poder ver el domingo por Ciudad Magazine 21 Horas. Ahí la tenemos a Coti Romero, una de las también, una de las ganadoras. En estos premios lo lindo es que son todos ganadores y todos elegidos por la gente. Ahí le veíamos a Benjamín Vicuña, los chicos de Viernes 13, que también se llevaron su estatuilla, porque también hay mucha gente de redes, mucha gente premiada. Y la señora Carmen Barbieri, que se llevó el oro en los más cliqueados 2023. Daniela Celis con sus bebitas en la panza, que también fue acompañada por Tiago, otra de las grandes figuras de Gran Hermano, que realmente fue figura del año. Y por eso fue muy cliqueada por los usuarios de Ciudad Magazine y recibió su premio en los más cliqueados. Vamos a ver el momento de la noche, el momento realmente, un momento que va a tener muchísima repercusión, porque tiene que ver con lo que dijo Valentino López, que la verdad que nos sorprendió a todos, porque fue a recibir el premio, porque Wanda Nara fue una de las más cliqueadas del año. Y Valentino no solo le agradeció a su mamá, sino que dijo unas palabras realmente muy conmovedoras que hicieron la primera más de uno, incluido él y su abuela, Nora, que también estaba presente. Lo vamos a ver. La verdad, ma, todo el mundo te critica todo el tiempo y vos seguís ganando estos premios. Por eso te amo, ma. Nos vemos en unos días en Roma. Y nada, sos la mejor, sos la número uno. Te mereces todo lo que está bien, porque estás luchando otra guerra. Y con Nora, con mis hermanos, con Mauro, con toda la familia, vamos a estar siempre acá. Te amo, ma. Qué lindo. Nora, ¿querés decir algo? Qué lindo. Qué lindo momento. Está emocionada, Nora. Gracias a todos los que aman a Wanda, de verdad, que son tantos, tantos, que me escriben cosas tan lindas y que me dan fuerza porque, nada, porque Wanda es lo más. Y Wanda es un sol en mi vida que jamás, jamás se va a apagar. Te amo mucho, hija, y te llevo esto. En unos días te veo. Gracias. La verdad, ma, todo el mundo te critica. La verdad que yo estuve sorprendida ahí en el escenario cuando los vi. Me llamó mucho la atención la dedicatoria, la emoción, y me pareció muy genuino. También, la verdad que, palabras muy lindas para Wanda, y me llamó mucho la atención la palabra guerra, que usó Valentino, diciéndole que esta guerra también la va a ganar. Obviamente se están refiriendo a la leucemia, que es la enfermedad que Wanda Nara contó que le diagnosticaron. y está haciendo tratamiento para combatirla. Así que, la verdad, es un momento muy especial. Vamos a ver también el momento donde Carmen Barbieri recibe el oro. Uno de los momentos también muy emotivos de la noche. Con mucha alegría, Carmen Barbieri recibió su premio y lo vamos a ver. ¡Carmen Barbieri! ¡Carmen Barbieri! ¡Más fliciado de oro! ¡Felicitaciones, Carmen! ¡El más fliciado de oro para la señora Carmen Barbieri! ¡Recontra merecido! ¡Felicitaciones, Carmen! ¡Felicitaciones! ¡Me encanta que te lleves este premio, Carmen! ¡Ay, a mí también me encanta! ¡Muchas gracias, de verdad! Estoy muy feliz. ¡Qué lindo el de oro! ¡No, no, no! Te juro que no esperaba esto. Bueno, pero tanta pavada que digo y tanta cosa que cuento. Tendrá que callarme un poco a veces. Pero bueno, es mi personalidad y se la tienen que bancar. Gracias, Ciudad Magazine. Gracias a esta familia hermosa que tengo acá en este lugar hermoso. Vos sabés lo bien que la pasamos. Sí. Y cómo extraño el equipo que armamos. Y tengo un nuevo equipo y, bueno, sigo siendo de la casa. Y gracias. Muchas gracias, Ciudad Magazine. ¡Vamos todavía! No te calles nunca, Carmen, por favor. Que sos espectacular. Felicitaciones, Carmen Barbieri. Súper merecido, Carmen. Gran estrella de este país que hoy está presente en los más cliqueados y se llevó el de oro. ¡Carmen! Muy contenta, Carmen. La verdad que es un lujo, ¿eh? Muy bien. Y hablamos con ella, por supuesto. Ahí vamos a ver quién nos dijo. El cansancio hermoso que te da el trabajo. Si yo no trabajo, me aburro y me canso de otra manera. Estoy feliz. Trabajando, gracias a Dios, yo creo que soy una elegida. Hay pocas personas que tienen un buen trabajo. Hablo de un buen trabajo cuando vos lo elegís. Cuando es tu profesión, cuando es tu vocación. Encima, trabajo, me divierto, divierto a la gente. Y encima me pagan, ¿qué más puedo pedir? Bueno, ¿y cómo te encuentras esta faceta nueva de conductor a la mañana? ¿Algo nuevo? Vos que sos tan vertiginosa, hacés todo. No, yo estuve haciendo la conducción 14 años. Sí, 10 años en Movete y mucho tiempo en América. Después estuve, bueno, en Ciudad Magazine, en Magazine. Mi Magazine Mañanísima fue maravilloso. Casi tres años y ahora estoy en el aire del 13 y estoy muy feliz, muy feliz. Amo a hacer la conducción, amo a hacer entrevistas, amo a hacer un noticiero, como digo yo, divertido, con seriedad, con respeto. Porque gracias a la gente soy quien soy. Por eso, cuando la gente me para por la calle, me paro, porque les debo a ellos todo. Ser popular, que es lo que quería ser, nunca quise ser una estrella. Y entonces, para mí, que la gente me elija, o que a la gente le importe y se interesa por algo que me pasó, o algo que estoy haciendo en este momento, o dónde estoy trabajando, o cómo me va, si bien o mal, eso para mí es el premio ganado. Impresionante, recién justito me la crucé entrando al canal, que está complicadísimo. Hola a todos. Costó llegar, pero bueno, llegamos. Gracias, Mica, por cubrirme, porque era imposible cruzar la 9 de julio. Está de locos y aparentemente esperan más de 20.000 personas, así que aquellos que puedan editar el centro, la 9 de julio, evítenla, por favor. Bueno, vamos a continuar con esta entrega tan linda que han realizado. Felicitaciones, Mica. Muchas gracias, muchas gracias. Muy linda la noche, mucho famoso. Muchísimo famoso, muchos momentos muy lindos. Viste, como el de Valentino recién, el de Carmen, y hay algunas cositas más también. Estaba feliz, Carmen, con el premio Más Clickeados de Oro. Lo cierto es que también tenemos ahí, estamos viendo imágenes. Sí, habíamos visto looks también. Los looks también lo vieron. Mirá, mirá, Pampito, lo que se puso. ¿Qué opinas? Bien, Pampi, canchero. Pompi, se la rejuega con los looks. A veces está bien, a veces mal. Hay que buscar el equilibrio, pero él se la rejuega, me encanta. Bueno, vamos a continuar nosotros hablando de Benjamín Picuña, que también fue uno de los grandes ganadores el año pasado, y este año no se quedó atrás, ¿no? Tal cual. Lo vemos. Sí. Se quedaron mucho disfrutando. Es que también, vamos a este detalle, ¿no? Que es muy lindo, donde se reencuentran todos. En un principio pasaba, post pandemia, justamente, que empezaban a hacer otros eventos con algún temor, pero lo cierto es que se puede estar socializando mientras se recibe estos premios, que, bueno, son mucho más relajados, ¿no? Sí, y figuras que, viste, habitualmente no se cruzan, porque quizás, no sé, o comparten, no comparten canal, o comparten un horario de laburo, entonces no se cruzan. Claro, distinto. Y ahí, de esa manera, es el reencuentro. Bueno, ahora sí tenemos la nota con Benjamín Picuña, que también estuvo presente y esto decía. Bueno, agradecido siempre por estos premios populares del público, me encanta, les debo muchísimo, así que los tomo con humildad, con cariño y con agradecimiento. ¿Y las sensaciones para el próximo año, desafíos que se vengan, cosas en mente, algo? El próximo año se viene un poco más tranquilo. Este año viajé muchísimo por mi trabajo, filmé en España, en Uruguay, en México, y ahora, bueno, ese poder echar raíces y quedarme acá en Argentina por el primer semestre, así que contento con eso. Bien, sensaciones de la terna para hoy. Está difícil, está difícil. Está difícil. Acá estamos agradecidos, ya es un súper reconocimiento que me inviten y que el público también te elija. Muy bien, y bueno, justito estábamos hablando con Mica, de las nenas nominadas a los más cliqueados, porque es impresionante como, bueno, nos conquistan con su ternura, vamos a decirlo así. La verdad que fue un premio muy especial porque muchos niños esta vez. Muchos niños. Y muy peleado también este premio. Muy peleado y a lo que vos te referías es a Julijú, que fue una de las nominadas en Instagram, Instagramer del año, que finalmente no ganó, ganó otra chica que ya les voy a estar contando seguramente. Pero Julijú es una nena que se los recomiendo que la sigan porque es un amor, fanática de River como nosotras. Sí, sí, sí. ¿Y la identica de Juliana Albert? ¿Dale? Donde ella justamente decía, ay, pero si estoy entre las más nominadas es porque estamos re bien. Sí, sí, y no tuvo problema porque ella sabía que salió segunda y dijo, no importa, porque lo importante es que me hayan nominado, no, un amor total. Un amor, bueno, amor fable, lo cierto es que, bueno, ellos ya nacen con una cámara encima. Sí. Y nos llama muchísimo la atención esta manera de exponerse tan tranquilamente. Pero bueno, ¿quién se llevó el premio? Sara. Estamos hablando de la hija de Barbie. La vemos. Súper, te quiero decir que ya no soy más Barbie, soy la mamá de Sara. O sea, ahora la estrella es ella. Voy al súper, la saludan a ella. Voy a la plaza, la... Yo, tipo, ya estaba ya... Cartada completamente. Ya pasé de moda, ya soy la mamá de Sara. No, súper feliz. La verdad que llegando a este año con ella, que nada, la pasamos bomba. Es súper piola, es recopada. O sea, nunca pensé que iba a ser una piba tan buena onda. La verdad que la pasamos re bien. Súper bien. Un poco de cosa, traerla a estos eventos, que pase algo esto. Sí, pero ella chucha. De hecho, me acompañó él bailando. No, ella cuanto más luces, más quilombo, más fiesta, todo, mejor. Está acostumbrada. Salió a mí. Y al padre un poco también. Así que, no, estamos... La pasamos. ¿Temporada de verano, planes, algo que tengas en mente? Hay algo muy lindo dando vueltas en algo que nunca hice, que es radio. Que, bueno, no puedo decir todavía con quién, pero es la número uno de Argentina. El horario es medio complicado porque es a las seis de la mañana, así que no sé qué voy a hacer. Pero, claro, está dando vueltas esa opción, así que estoy entusiasmada porque es la primera vez que hago radio. Hermosa esa beba, cómo crece. Impresionante y lo rápida que es, ¿eh? Sabés que el año pasado Barbie ha habido embarazada, embarazadísima, ya estaba por nacer Sara. Es verdad. Y ha habido con un vestido verde, divina, obvio, Barbie, es una diosa total. Y este año, bueno, fue premiada Sara porque realmente las notas en Ciudad Magasín de Sara siempre reciben muchísimos clics. Se portó como una diosa, todavía tenía taponcitos en los oídos. Muy bien, muy bien. Eso es muy importante para cuidar la audición de los bebés y por sobre todas las cosas, también, viste, protegerlos de los distintos niveles de audio que tienen los oídos muy frágiles todavía. Sí, imaginate que en un evento así era muchísimo ruido. Bueno, muy lindo, muy lindo. Bueno, también vamos a hablar de Beto Cacela, de Termida, que estuvieron ahí presentes. Terminaron el programa y se fueron volando a la entrega de premios y esto pasaba. Los premios son, llego re tranquilo, contento de otro año de laburo, de salud, de mis hijos sanos y mi familia y mis amigos, que es lo más importante. Y después tener laburo. Yo valoro todos los días de mi vida que me den laburo, que voy al canal o voy a la radio y no me dicen cerramos o techamos. Bueno, así que, y si además hay premios que también son un reconocimiento de los colegas, de cariño, del público. Y si ahora empezamos a hacer un poquito de quilombo en el stream y en las redes, mejor todavía, porque esto es ya un premio a otra cosa más que a la pantalla, ¿no? Bueno, justamente eso. ¿Qué se siente que sean los premios de la gente? Porque son premios que entrega directamente la gente que son los que cliquean justamente. ¿Qué crees que cambia en eso a la hora del reconocimiento? ¿Qué significa que estamos diciendo muchas pavadas que interesan y la gente entra a ver qué significaba lo que dijimos? Más importante quizás lo que se clique. Las escuelas de periodismo deberían ahora tener un apartado que, ¿cómo buscar el clic? Que no lo tienen, porque todo esto ha sido explosivo y nuevo. Así que, y yo podría dar ese taller. Bien, o sea, te da para hacerlo. Sí, sí. Que, como antes era buscar el título, bueno, ahora buscar el clic porque no sabés con el clic que te vas a encontrar. La verdad que nosotros no paramos nunca con Bendita, el programa nunca para. O sea que nos vamos turnando con La Negra, pero el programa sigue. Paro 20 días en la radio, pero sigo. Así que sí, me tomo un descanso, pero no para ni la radio ni la tele. Ay, a mí, a mí me lo dedico, me lo merezco. Es el primer premio que me dan en toda mi carrera. Hace 28 años que trabajo en el medio de comunicación, es el primer premio que tengo. Así que me lo dedico a mí porque me lo remerezco. No menor es un premio que lo da la gente. O sea, ¿qué se siente eso de que sea la gente la que cliquee y la que elija justamente? Me encanta. A mí me he dado mucho, mucho material durante todo el año para Ciudad Magazine porque siempre estoy diciendo pavadas y por suerte me premiaron. Gracias. Bien, bien, la entendemos un montón, ¿eh? 28 años en los medios, increíble, más que merecido este premio. Y la verdad, ¿no? Porque la constancia también es importante y tendría que ser valorada también en los premios. Sin duda. Muchas veces, porque, bueno, está la fama y demás, se olvidan de los que vienen trabajando hace muchos años y más que merecido el Edith termina felicitaciones. Estaba emocionada, de verdad. Sí. Me conmovió. La pasó muy bien. Ella, en bendita, lo había medio que había dicho, che, nunca. Y la realidad es que la gente siempre cliquea las notas de Edith. Ahí está la diferencia, ¿eh? Bueno, vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando de Chino Leonis, porque también estuvo presente junto a Coti Romero, que fueron los grandes ganadores de la noche. Contento, feliz, siempre es lindo el reconocimiento, siempre es lindo venir a buscar un premio. Los más cliqueados creo que año tras año se va destacando y, nada, estamos felices, contentos, el programa, poco correctos, que creo que es un lindo espacio y tener este reconocimiento, me parece, viene con mucho orgullo a recoger este premio que merecidamente nos están dando. ¿Qué se siente que sea un premio que vota la gente en este caso en particular? ¿Tiene una cota distinta, algo en particular que llega? Porque la realidad es que los que cliquean son las personas, es la gente. Exacto, bueno, sí, es lindo, imaginate que es un reconocimiento del público y nos llena de alegría, nos encanta el programa, el espacio que tenemos y poder tener este reconocimiento, la verdad que es muy lindo. Estoy contento, muy, muy contento. Viene contento a recibir el premio. Y por último, temporada de verano, ¿algo planes el año que viene, proyectos personales, algo que puedas contar? Para el año que viene, en primer lugar, seguir con el programa. Hay algunas cosas también que tengo ganas de hacer, pero que no tienen mucho sentido porque es todo muy preliminar. Mejor no decirlo. Por lo pronto, terminar mi casa, terminar el verano bien, con el programa, empezar el año que viene, ojalá también con el programa y siempre haciendo cosas que me parece que es la manera de poder disfrutar, que es la manera que yo tengo de disfrutar, de tener nuevos desafíos, de seguir vinculado con la tele, que es algo que me hace muy feliz. Y bueno, abierto, obviamente, a cuestiones que vayan surgiendo, que uno siempre, cuando viene el fin de año, siempre aparecen cosas y bueno, ahí está bueno poder afinar la puntería para ver qué es lo que uno hace por fuera de lo que ya estamos haciendo. Así que, se viene un 20-24, me parece que va a ser un año muy divertido. Estoy muy contenta, es muy lindo. Siento que tengo que agradecer a la gente porque a veces yo me entero de cosas, sin embargo, ellos están ahí atrás de todo. También están las otras personas que a veces entran o cliquean algo para tirarte mala onda, pero no existe la mala publicidad, como lo decía David, siento que es muy importante que la gente hable. No importa si es malo o bien, que la gente hable. Eso es algo que no mucha gente puede lograr y estoy muy contenta de poder decir que soy una de las más cliqueadas. ¿Cómo te encuentras este presente, el bailando? ¿Cómo lo venís llevando este 2023? ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? Estoy re feliz, estoy muy cómoda en el streaming, que la estamos rompiendo, en el bailando. Siento que encontré quizás algo que me gusta mucho, que es el baile, que no sabía que me gustaba tanto. Y también todo lo que es actuación, voy a empezar clases de teatro, estoy empezando clases de canto, de todo un poco, pero estoy muy, muy feliz. Y como para no estarlo de disfrutar, el look, vamos a decirlo, Mika, un poco jugado. Mirá, hoy a la tarde voy a ir a la jaula, porque me invitaron, así que vamos a ver qué dicen. Pero bueno, ella es muy joven, tiene 20 años, Coti, me parece. Sí, no, está bien. Así que... ¿Y el metalizado, decíamos recién? Se viene, se viene el metalizado, en trajes de baño, en todo. Un poco para terminar plastificado si te da el sol. Sí, ¿no? Pero bueno, es lo que se viene, así que a disfrutarlo, lo que vendría a ser tendencia. Vamos a continuar nosotros hablando de Daniela y Fervo y Juli. ¿Por qué? Porque juntos son los influencers más destacados y por supuesto estaban presentes. Y la verdad que nos encuentra con dos sorpresas. Se viene a full con todo, con muchas ansias y expectativas de que pase ya estos últimos meses para conocer a nuestras hijas. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto estamos hablando de cuánto falta? Faltan tres meses, tres meses más y ya están las bebas, ansiosos los dos, disfrutando todo momento, disfrutando todas las etapas. Y bueno, lindo, estamos esperando que salgan, el día que salgan para ver las caritas y abrazarles y darle un beso y darle un poco de amor y todo eso. ¿Vos ya por las dudas estás con el tema de la... ya te están directamente implicando con la maternidad? Ya está, o sea, ya no le queda otra. La verdad que es gran compañero desde el embarazo, desde el mes que nos enteramos, ya está al lado mío, ya que no haga... es muy compañero, que no haga peso, que cuidado con el escalón, que la comida, todo, todo. No me puedo quejar. A la gente, a la gente, que sé que sin la gente no hay un clic atrás, la verdad que está pendiente de todo, tanto en la calle como atrás de una pantalla. Es increíble cómo nos acompaña y cuando se nos enteraron de la noticia del embarazo fue una locura, lo que brotó todo de vuelta. Fue como volver a salir de gran hermano, fue increíble, no lo puedo creer. Muy feliz, la verdad, no puedo creer que estemos acá en los más cliqueados, es una felicidad muy grande porque es un proyecto con el que soñamos mucho, con Juli y con Chopa. Así que muy feliz, emocionado, con muchas emociones juntas. Son los premios que vota la gente, así que eso tiene algo particular para ustedes que son público de redes en particular. Tal cual, yo siempre digo algo que es, que el mejor premio siempre también es la gente que nos sigue, que me para en la calle y me manda saludos a mí, a mi familia, que te quiere, te apoya. Porque hoy estoy acá también gracias a ellos, si no, no, creo que no sería nadie. ¿Temporada de verano, planes, hay algo en mente? La verdad que nos encantaría llevar el programa a la costa, sería un sueño. Lo estamos viendo, no lo quiero quemar todavía, así que no quiero decir nada. Muy bien, muy contenta, primera vez en este evento, así que estoy muy contenta con viernes 13, vamos a, esperemos ganar, no sé. Bueno, son los premios de la gente, así que ustedes que vienen del mundo de redes, es particular el premio, se lo toman como tal, ustedes, ¿cómo es eso? Obvio, tenemos mucho aguante en redes, pero sabemos que hay un montón de gente que también se lo merece, así que bueno, vamos a ver qué onda, qué pasa. Esa frescura, vamos a continuarnos hablando de Vicky Cipulita, que sí también de Julita Puccio, que fueron también nominadas, por supuesto, y se llevaron su premio, ahí estaban presentes estas diosas. Este premio significa mucha alegría y gracias, porque este premio la verdad que no es mío, de la gente, ellos son los que me acompañan día a día, me llenan de amor, vienen a donde estoy, siempre llenándome de alegría, acompañándome con mucho cariño. Así que esto de todos ustedes, yo lo levanto y lo agradezco, pero realmente de la gente, sí le agradezco de todo corazón a mi motorcito y a mis fuerzas, que es mi hijo, es el gran amor. Esto es para vos, mi amor, todo, todo mi vida es para vos. Así que amo trabajar, se necesita trabajar, todo está muy difícil, así que una mamá trabajadora es mucho mejor, mucho más lindo. Sí, que el nene te admire, que vea que trabaja por él, hago todo por él. Vivo para él y vivo por él, por lo más, es lo más importante. Vivo para él, para todo. Re bien, re entusiasmada, la verdad, cerrando un año increíble, no puedo pedir más para este año, cumplí un montón de sueños, trabajo de lo que amo y bueno, muy feliz y agradecida. Agradecida, en particular, que se siente que sean los más cliqueados este premio, que en realidad es de la gente. ¿Eso tiene un plus distinto para vos que venís del mundo de las redes? Sí, obvio, tiene un plus súper distinto porque yo le debo todo a la gente, son los que están ahí día a día acompañándome, atentos a todo, haciéndome el aguante. Si me tienen que salir a defender, lo hacen y yo siempre voy a agradecerle a la gente porque ellos me pusieron en el lugar donde estoy hoy y no hay nada más lindo que saber que detrás de la pantalla hay personas que te desean lo mejor. Más allá de que los clics pueden ser para bien o para mal, viste que los clics se cliquea para cualquier tipo de noticia, que puede ser una noticia bajón o una noticia buena. Absolutamente. ¿Cómo te llevas con eso en el mundo de las redes, con el hateo? Sí, al principio me costó un poco, la verdad, es como que cuesta acostumbrarse a que un montón de gente que no te conoce opine de vos o de tu familia, o te inventen cosas, pongan entre comillas cosas que jamás dijiste, pero la verdad, aprendí rápido a llevarlo, como que antes quizás me ponía mal, pero ahora ya está, como que entiendo que es parte del juego y es algo más a lo que tengo que estar expuesta y lo llevo bien. Bueno, y la noche cerró al mejor ritmo, con la mejor música, estamos hablando de Fer de Rombay, que estuvo ahí presente y dio un show musical increíble. ¿Bailaron, Mica? Sí, bailaron mucho. Ya a esa hora la gente también ya había ingerido bebidas y cosas. Ah, me mató el gestito. Está bien, estaban más relajados, vamos a decirlo así. Mirá, dale. Bueno, la verdad que estoy feliz porque hay todo un movimiento acerca de que vuelva la cumbia cheta, que se estuvo generando en redes sociales, en Twitter, en TikTok y bueno, en todas las redes, y que en base a eso empecé, viste, a prometerle a la gente que iba a lanzar música nueva. Hace poquito me lancé la primera, que se llama Cumbia Cheta, y está teniendo muy buena aceptación y voy a lanzar varias canciones más para el verano. Así que en eso estoy laburando ahora y estoy muy feliz. ¿En el verano lanzamientos de algunos temas en particular? ¿Vas a hacer temporada en algún lado? Sí, la idea es hacer una fiesta de la cumbia cheta en Mar del Plata, en Pinamar, en Córdoba y en la costa de Uruguay, en Punta del Este. Bien, ¿proyectos para el 2024? ¿Algo en mente aparte de música? ¿Además de la música? ¿Alguna otra cosa? No sé, estoy muy enfocado en la música, en crear contenido para la música, es lo que más me gusta y, ojo, capaz que algo me sorprende, pero por ahora, música. ¿Qué se siente venir a estos premios en particular, que son los más cliqueados justamente, que lo elige la gente, el reconocimiento lo da la gente, que en particular, ¿qué te genera a vos, que estás justamente buscando un poco eso, esa complicidad con la gente para retomar con la cumbia? No sabía ese dato, pero me parece re honesto, no sé, re transparente. Está bueno que vote la gente y que decían ellos. Y me parece que está bueno que tengan también premios los creadores de contenido digitales, ¿no? Esto es más digital, es la nueva era. Está buenísimo que le den esa importancia que tienen. Y bueno, fue una noche de grandes premios. Acabamos de disfrutar todo lo que fue la entrega de esa ceremonia de los más cliqueados con la querida Mica y Pampito. Ahí lo vamos a poder ver cuándo, Mica. El domingo a las 21 va a haber primero la alfombra roja, que va a estar muy buena, y a partir de las 21.30 la transmisión completa. Ah, la alfombra roja que hubo ahí, luqueo, ¿se fijaron todo? Sí, estuvo Fabián Medina Flores, muy estricto. Ay, mamita. Sí, sí, sí. Mamita, Fabián Medina Flores, no sé si yo sí. No sé si me amigué con Fabián Medina Flores. Y no, yo tampoco. ¿Por qué me criticaba mucho el pelo largo? Mirá ese pelazo. Y ahora me lo voy a cortar. Vamos a ver si después le gusta el corte. Hoy esas sondas. Vemos. Con todo, con todo, con todo, porque tenemos una gala esta noche. Chicos, vamos a continuar nosotros hablando de los premios. ¿Por qué? Porque no solo fueron los más que quedaron, también se han entregado los premios Martín Fierro Latino Polémicos. Y los premios, ya que te contamos todos los detalles de este informe, vamos a arrancar con la noche de ayer, que estuvo repleta de premios y de figuras del espectáculo argentino, nacional e internacional. Ayer se celebró la primer gala de los Martín Fierro Latino en el Teatro Manuel Artime de Miami. Y los conductores de la gala, Pampita y el Pollo Álvarez, que pasaron por la alfombra roja. También hubo polémica por cuánto cobraron por la conducción. Se están diciendo distintos números y muy altos. Vamos a ver qué dicen dichos conductores. Lo cierto es que se mostraron muy acompañados de sus respectivas parejas, como Roberto García Moritán y Teji Russo. Y Pampita lució un modelo de Gabriel Lash en la ceremonia, un vestido precioso, divino, me encantó. Una pieza de alta costura, con escote, digamos, como forma de corazón en tonos de oro. Era una especie de corazón moño, no terminaba de definirse. Lo cierto es que el bordado se hizo a manos en hilos de sedas y cristales a tono. La gala asistieron Susana Jiménez, el Puma Rodríguez, los hijos de Ricardo Ford, que recibieron una mención especial, que ya estaban allí en Miami, Gaby Álvarez, que también está instalado en Miami, lo mismo. Que también, bueno, Zaira Nara, que fue muy comentado el look, que fue demasiado osado, decían, porque estaba al descubierto su delantera. Y no tenía protección justamente los mismos. No sé cuánto, ¿cuánto salió un cubre de persona? ¿Era 5.000? ¿7.000? ¿Se consigue? Y más en Miami, un dólar. Lo cierto es que también estuvo la China Suárez, Marcelo Polino, Claudia Villafañe, Elba Marco Vecchio, en representación de la Nata. Ella llevó una carta sin abrir, que la abrió en el momento justamente para recibir el premio. Y algunos periodistas como Pilar Smith y Nancy Duré, que bastante han comentado de todo lo que sucedía. Los grandes ganadores de la noche fueron Rolando Graña, ganó el Mejor Programa Periodístico Internacional, más que merecido. El Mejor Reality a Gran Hermano, Mejor Documental de Viajes para la China. Y la Mejor Sitcom fue para Chueco, de Adrián Suari Barazzi, Mejor Programa de Moda, La Jaula de la Moda. Muy bien ahí, chicos. Y también hubo otra gran ceremonia, que fueron los premios ASI, ¿no es así, Mica? Claro que sí. Por otro lado, se entregaron los premios ASI desde el Teatro El Nacional, con la conducción de Belén Badía y Hernán Parada. La Asociación de Cronistas del Espectáculo celebró lo mejor de la temporada teatral y otorgó premios en los que destacó a las mejores piezas y a los mejores técnicos e intérpretes de la temporada. A lo largo de la velada hubo un notable tinte político en muchos de los discursos de agradecimiento. Distintas veces se pronunciaron con respecto a la importancia de mantener los subsidios para la actividad teatral. Y uno de los discursos más encendidos fue el de Jean-Pierre Noé, que al momento de recibir el premio a la mejor obra de teatro alternativo por El Cazador y El Buen Nazi, pidió por la paz en Medio Oriente, destacó la importancia de terminar con el negacionismo y exclamó fueron 30.000. Entre los destacados, Nico Vásquez ganó actor en comedia por Tutsi, Laura Olvida en actriz en comedia, Luis Machín como protagónico y las hermanas Marul en drama y comedia. El oro se lo llevó Oscar Barni Finn. Impresionante la noche de la noche, muchos premios. La próxima estaría bueno para todos los periodistas que lo hagan en distintas fechas y no todos en el mismo día. Se los pedimos encarecidamente por el bienestar de la salud mental de todos. O no, mamita, chicos, vamos a hacer una breve pausa. Todo este bloque fue de premios, fíjense, increíble. Hacemos la pausa disfrutando de buena música, en este caso de Charlie García con No Me Dejan Salir, ¿por qué? Porque la legislatura porteña rindió homenaje ayer a Charlie García al cumplirse 40 años del lanzamiento del álbum Clicks Modernos, lanzado allá en 1983 y el 50 aniversario de la edición del disco Confesiones de Invierno, que hizo a dúo con Nito Mestre en tiempos de Sui Generis. Uf, qué tiempos, ¿eh? La ceremonia fue en el Salón Dorado del Parlamento porteño y el reconocimiento se sumó a la inauguración la de Charlie García Corner, en la esquina de Nueva York, en la que se fotografió el músico para el arte de la tapa de esta placa, que ya te hemos comentado justamente cómo se ha descubierto y lo que decía Charlie, ¿no? Llevame a la esquina de Charlie, a mi esquina directamente, es lo que es un genio. Chicos, ya nos vemos con mucha más información nacional e internacional y una entrevista muy linda. No puedo salir por amor de ese sentimiento Estoy perdida No me dejas salir Estoy perdida No me dejas salir Ya regreso en M Show Noticias en un ratito, vamos a charlar con Mika, con todas las novedades fresquitas que nos trae de la redacción, ¿no? Ha parado esta mujer entre el evento de anoche y todas las novedades de la redacción y en un ratito nos cuenta todo firme. Pero ahora vamos a arrancar este bloque comunicando directamente con Dani Mastricio, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Genia? ¡Qué buena esta comunicación! ¡Qué lindo verte! Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. ¡Hola a todos! ¡Excelente! ¡Yo muy bien! ¡Gracias! Por favor, un placer. Contanos cómo te estás preparando para este Show El 21 en el Teatro Multiescena aquí en plena Avenida Corrientes Sí, sí, sí. Bueno, muy emocionada. Me estoy preparando con todo. Va a ser una noche realmente hermosa. Bueno, con música en vivo, con la banda en vivo, con bailarinas, con muchas sorpresas. Así que estoy feliz. Estoy pasando el mejor momento. Como dijiste, el jueves 21 de diciembre a las 21 horas en el Teatro Multiescena. Corrientes y Callao. O sea que, impresionante. Estoy muy feliz de este presente. Bien, y además también me quiero imaginar cómo van a ser los preparativos para el Show. Si bien te estuviste presentando al Tulteo. La presentación fue entre 1.500 personas allá en Tel Aviv, ¿no? ¿En Israel? Sí, sí. Impresionante. También un público hermoso. Fue algo fantástico. Bueno, lo he compartido en mis redes, en Instagram, en YouTube. La verdad que sí, un público hermoso. Un Show increíble. Y bueno, ahora con este Show del 21, que bueno, aprovecho para contarles que las entradas las pueden sacar por boletería.com.ar. Así que bueno, feliz. ¿Qué te puedo decir? Estoy en el último detalle en todo. Desde el vestuario, las luces, Tom. No, no, contanos esos detalles. El vestuario, las luces. ¿Cómo seleccionaste los temas? ¿En qué orden? ¿Queremos saber todo? Bueno, vos sabés que es algo que me costó mucho la selección de temas porque, bueno, obviamente hay temas desde chiquititas. Y ahí se me complicó un poco seleccionar y dejar algunos afuera, más que nada. Porque todos me gustaban. Así que tuve que hacer un, como, tuve que sentarme toda una tarde y ver y rever y, viste, y buscar la manera. Después con mis temas también de mi álbum y algunos temas nuevos que todavía no han salido que van a salir prontito. Así que, bueno, después el vestuario va a estar directamente relacionado a mi presente. También contamos una historia desde el vestuario. Y, bueno, y para los fanáticos de chiquititas también. ¿Qué te puedo decir? O sea, no te puedo adelantar mucho, pero va a haber mucho cambio de vestuario, mucha música y muy linda para cantarla fuerte y de corazón, como les digo yo. Eso es lo importante. Estoy acá con Mika, que también te quería hacer una consulta. Dani. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Te felicito por este nuevo show y lo que se viene. Y también estuve escuchando muy atentamente de corazón, que es tu nuevo single, que la verdad que es un tema con mucha personalidad y que habla de una historia tuya realmente complicada, que tuviste que vivir y está muy bien plasmado en la letra. Tiene que ver con la historia que te ocurrió a vos después de tu gran fama internacional con chiquititas y lo que pasó sobre todo con la relación con tu mamá, que ya lo estuviste contando un poco, pero la verdad que el tema es muy emotivo. Está muy bien logrado, Dani. Gracias. Bueno, la verdad que es un tema que lo tengo hace un tiempo ya y no me animaba a sacarlo. También fue mutando, porque al principio era como con un beat muy pesado, era otra onda, estaba cantado distinto. La verdad es que mutó mucho y por eso dos cosas. Por eso mi álbum se llama El Corazón, porque finalmente salió del corazón y lo hice cumbia. Y por eso mutó tanto y digo tanto, hácelo cumbia. Ahora por ahí estamos en una situación, no sé, hácelo cumbia, ¿viste? Te digo, hácelo cumbia. Quedó como una interna graciosa, pero sí, como bien decís, habla mucho de mi historia esa canción. Me costó mucho poder sacarla, porque por todo lo que significa y por todo lo que para mí me moviliza. Pero bueno, creo que el hacerlo cumbia y poder llamarlo también la canción de corazón, creo que le dio todo el cierre y el empuje necesario y la fuerza que yo necesitaba para sacar mi álbum, para poder hoy estar en el teatro multiscena el 21 de diciembre. La verdad es que es un antes y un después para mí de corazón. Seguramente, y no me queda la menor duda, que lo mejor fue este estilo, ¿no? Cumbia como para poder acompañar de otra manera y ponerle otro ritmo también a un tema tan delicado y con tanta profundidad. Ahora también te pregunto, ¿cuál fue el clic que pasaste para poder decir lo hacemos este tema? Creo que no te podría identificar un solo momento. Creo que fue un proceso muy largo que tuve, muy personal y de entender muchas cosas mías y de poder sanar de alguna manera. Creo que hay cosas que entendí que tampoco uno no es que se levante y se sanó, pero sí uno aprende a vivir con ciertas cosas y creo que ahí está la sanidad. Si me preguntás cuál fue el momento exacto, yo te puedo decir que en el momento en que confié, que dije, a ver, es mi historia. Yo sé que hay gente que puede estar molesta con mi historia, sé que por ahí no agrada que uno abra su corazón. Pero la realidad es que no... 36 años estuve tratando de agradar a gente que empatizo con lo que puede sentir, pero mi historia es mía y soy libre de poder contarla. Así que cuando empatice conmigo, ese fue el clic. Es muy importante lo que acabas de decir porque también estás dando un mensaje muy claro, ¿no? Es importante lo que le pasa a uno más allá de lo que pueda pensar el otro o el famoso prejuicio, ¿no? De la sociedad. También es importante que des a conocer cómo fue ese proceso para sanar, porque de esta manera quizás podés estar ayudando a muchísima gente. ¿Cómo fue, Dani? Bueno, gracias. Mirá, estuve muchos años de soledad. Creo que eso también, el escucharme a mí, el darme mis tiempos, mis espacios. No sé, soy una mujer que por ahí la garra de salir sola y, no sé, irse a una biblioteca a leer un libro y por ahí pasar toda una tarde así. No soy una persona que necesite, en este último tiempo, ¿no? Hablando de que necesite siempre de un otro para poder estar bien. Entonces creo que en esta soledad, en momentos de lectura y en momentos de meditación y mucha terapia y también coaching y, bueno, hice mucho trabajo personal. Todo eso fue lo que, digamos, lo que me ayudó en este proceso como para poder sanar, ¿no? Y esto que te decía de no ir a lastimar a nadie, pero sí de, digamos, no puedo cargar con el peso de lo que quieren los demás que yo sea. Tal cual. Porque la verdad es que bastante tengo con lo mío, como para andar haciéndome cargo de los demás. Pero bueno, todo esto me llevó muchos años de comprensión, muchos años de carga, de culpa, que ahora lo libero y hago de corazón esto. Y bueno, y esta es mi vida, o sea, más que a mí no le pesa a nadie, así que... Tal cual. ¿Sabes qué es lo importante? Que buscaste ayuda profesional y también, bueno, más allá de todos los años que pasaron, ¿no? Supiste manejar esto de los egos y apoyarte en profesionales para salir adelante, lo cual es maravilloso y das un gran ejemplo que también te diría que estoy esperando un libro, ¿eh? Claro. ¿Sabés qué? Amaría hacer un libro. Creo que es lo que me falta. Sí, ¿sabés qué? Creo que sí. Vas a ayudar a mucho. Sí, vas a ayudar a mucho. Genia, un placer charlar contigo. Estamos muy felices de tu presente. Seguí disfrutándolo, seguí a tu vida, a tu ritmo, como vos lo sientas. De esta manera, porque realmente estás ayudando a mucha gente, aunque no lo creas, tenés que ser consciente. El 21, entonces, fiestón. 21 de diciembre, jueves 21 de diciembre, 21 horas en el Teatro Multiescena, entradasporboleteria.com.ar. Vamos a cantar Corazón con Agujerito, vamos a cantar mis nuevos temas y vamos a cantar siempre de corazón. Genia, un fuerte abrazo. Muchas gracias por esta linda charla. A ustedes, gracias. Linda. Vamos a hacer una breve pausa. Me quedé con esa sonrisa. Maravillosa. Gran, gran, gran. Todo lo que ha pasado y acá está, ¿eh? Hacer este fiestón con todos sus seguidores. Hacemos la pausa disfrutando de Jennifer López con el anillo de este video, porque luego de casi 10 años, ella regresa a la música con una nueva forma de narrativa visual de la música. This is Me Now, que es un disco que va a lanzar para el próximo 16 de febrero y lo vamos a poder disfrutar todos, ¿eh? Según este comunicado de prensa, el film no pertenece a nada que se haya visto en Jennifer López. En el comunicado ponen ya J-Lo, ¿no? J-Lo. Lo cierto es que es una reimaginación musical íntima, reflexiva, sexy, divertida, fantástica y muy entretenida. De su vida amorosa la vemos. A ver. Ahí está. Qué diosa que es, ¿eh? Ya se están atajando, que no tiene que ver con su vida. Ah, es el tráiler. Ese es el tráiler que está dando. Que no tiene que ver con su vida, ¿viste? Dale. Ahí está la música. Justo ahí estábamos escuchando la música de este tráiler maravilloso que lo podés disfrutar, bueno, muy pronto, el 16 de febrero, con su nuevo trabajo. Es lo que dice Jennifer López. Se tomó toda una década para lanzar el disco, así que imagínate cómo se viene. Se viene con todo. Ya volvemos. He sentido algo tan grande y me vuelve loca a tu lado. Salvaje, tú me has dado tanto que he estado pensando. Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? Ya estamos de regreso en M Show Noticias. Y vamos a arrancar este bloque disfrutando de esta nota tan linda que realizamos con Birlan, esta experiencia de Teatro 360 que no te la podés perder. Bueno, es una obra muy dinámica. Tenemos una apuesta compleja de montar, pero creo que muy disfrutable. Es una obra británica que hizo Simon Stephen, que es el mismo autor del curioso incidente a la perra... del perro a la medianoche, un nombre complejo. El nuestro es Birlan. Estamos en el Galpón de Guevara. Tenemos una apuesta que traslada al espectador, lo invita a sumergirse en la vida de un artista, de una estrella de rock, en los últimos días de una gira mundial. Y la idea es un poco poder transmitir esa sensación de todo el tiempo estar moviéndose. Es una apuesta muy estimulante. El protagonista atraviesa unos días bastante caóticos. Pero bueno, ahí está el juego de invitar a la gente al teatro a sumergirse en esta aventura. Como bien decís, es muy inmersivo y aparte el imaginario, ¿no? Que tiene uno de la estrella de rock, que tiene esa vida vertiginosa. Y que creo que la propuesta en sí hace que uno casi perciba las sensaciones de ese personaje, la soledad, los momentos, ¿no? Es un poco así. A ver, estando ahí en los altos estándares de fama, te falta todo algunas veces. Y es lo que le pasa. Es el drama personal de Paul, que es el protagonista de la obra, que se da cuenta que no tiene un lugar donde volver, que no puede generar vínculos nuevos. Y cuando alguien a su alrededor genera un vínculo nuevo, le molesta y se empieza a poner un poco tóxico. Pero además de todo eso, también la obra habla puntualmente de la salud mental. Y es algo que está bueno decirlo, porque además de todo el juego y todo el dispositivo escénico que tenemos y todo lo entretenido que puede ser este viaje, se tocan figuras que están buenas a exponer. Hace poco tiempo, no sé, Tinio o varios artistas, ¿no? Están en el medio de un show, sufren un ataque de pánico. De eso se habla poco y está bueno ponerle ojo. Nosotros en Berlán hacemos algo de eso también. El teatro es un espejo. Sirve para espejarnos, para vernos. Elegimos qué contar. Y le invitamos a la gente que se acerca. Es una puesta que tiene mapping, proyecciones, música en vivo, ¿no? Es como un backstage de un recital constante. Estamos en el Galpón de Guevara los miércoles de noviembre. Se termina el año, segunda temporada. Así que ahí los recibimos. Vamos a continuar nosotros hablando de Burlando y la confesión que hizo de los últimos días de Silvina Luna. Sí, porque estuvimos hablando de que Aníbal Lotoki fue finalmente condenado a 8 años de prisión. También lo que dijo Fernando Burlando, de que él cree que va a pasar al menos 10 años en prisión. Esperemos que así sea. Y lo que contó Fernando Burlando es que Silvina se fue de esta vida, de este mundo, pensando en que ella iba a poder declarar en el juicio a Aníbal Lotoki. La verdad que es una declaración realmente desgarradora, te diría, porque obviamente Silvina quería pelear contra eso. Y bueno, la verdad que es duro. Yo creo que a Mariano también. Por más que en su momento no quiso hacer acciones legales, yo creo que viendo lo que había pasado con Silvina y demás, creo que la verdad que da mucha pena, porque son dos personas que ya no pueden decidir, porque no están. Tal cual, lamentablemente Mariano no se pudo hacer autopsia por decisión de la familia, pero lo cierto es que Silvina Luna se pudo hacer. Yo creo que de algún modo, sin estar ella presente, mandó toda la energía justamente y dando su cuerpo para hacer la autopsia, justamente definir qué era lo que pasaba. Esperemos que ojalá se pueda de esta manera llegar a una conclusión y se frena un poco todo esto y se defina de una vez, no solo por todas las personas que ya no están, sino por las personas que en este presente siguen sufriendo porque han sido operadas por este mismo cirujano. Y que no opere más, ni diciéndole a otro cirujano qué hacer, ni... Claro, ni derivando a otros cirujanos con este mismo método, si se puede así decirlo, pero por supuesto eso se encargará el doctor Burlando, que bien lo viene haciendo. Vamos a continuar nosotros ahora, sí, hablando de nuestro espectáculo, seguimos hablando en este caso de Álvaro Luna, porque Álvaro Luna se va a presentar, este cantante español en The Rocks, el jueves 30, y no te lo podés perder. Nosotros sacamos una canción hace unos meses que se llama Demasiado y bueno, pues ahí la hicimos y fue la verdad que algo muy, muy, muy bonito. ¿Y cómo surge la invitación de Yami para que todo es un tema con ella? Bueno, esto viene porque claro, justo venimos el día 30 aquí a tocar al Roxy y bueno, pues coincidió, se alinearon los planetas para estar el tiempo suficiente como para estar con ella. Bueno, también acompañamos a Benjamín Amodeo en el Vorterix, o sea que, no sé, ya te digo, el recibimiento, la entrada por aquí, por Buenos Aires ha sido mejor de los soñados. ¿Y a Benjamín lo conocías o lo conociste ahora? Sí, bueno, ya seguía su música un poco, le conocía un poco del ambiente y tal, pero personalmente le conocía aquí y bueno, la verdad es que fue un tipo que nos trató como si fuéramos hermanos de toda la vida, nos trató con mucho cariño, nos dejó a todo su público la segunda noche de su Vorterix para presentar nuestras canciones, para enseñar nuestra música, compartimos también una canción junto, fue todo soñado. ¿Y cómo nos preparamos para el show del 30, que ya se acerca el jueves? Sí, efectivamente, ya el jueves estamos aquí con el show, tenemos muchas ganas, mucha ilusión, estamos preparando el show pues de una manera muy especial porque hemos hecho una reinterpretación de los temas ya que venimos con la mitad de la banda, no venimos con todo armado, venimos con un formato como semiacústico. No es full band. No es full band, pero se siente como si fuera full band por la vibe y por como somos nosotros. Bien, ¿y cómo es un show de Álvaro de Luna para la gente que no lo sabe, que nunca te vio? Bueno, es un show muy enérgico en el que intentamos que la gente se implique al 100% en el show, también porque al final es como, procuramos que sea como una experiencia, sea algo, o sea, que el rato que esté en el concierto, en el show, te olvides absolutamente de todo, solamente te preocupes de pasarlo bien, de cantar, de bailar, de compartir y ya. Bien, ¿cómo sigue después de esto la vida de Álvaro de Luna? ¿Te vas a México? Eso es, bueno, primero pasamos por Bogotá, o sea, de hecho terminamos de tocar y salimos temprano en la mañana el viernes para Bogotá, que estaremos por allí tocando y bueno, después ya terminamos la gira de Latinoamérica por Ciudad de México y bueno, pues con mucha emoción, con muchas ganas, porque bueno, pues son países que estamos visitando pues por primera vez, bueno, no por primera vez, por segunda, pero digamos que las primeras veces son súper bonitas, súper emocionantes y bueno, pues así está siendo. No perdérselo, me informan que dejó un par de entradas, por si querés disfrutar este show, nos mandás ya mismo un mensaje directo por Instagram con tu nombre completo y los últimos tres números de tu DNI, así la producción directamente te hace disfrutar de estas entradas. Ahí lo tenés en Instagram, son las 2 y 57, el primero que manda el mensaje se lleva a este par de entradas. Chicos, vamos a continuar nosotros hablando de otro tema delicado, justamente de Ricardo Piñeiro que se encuentra muy grave de salud, aparentemente se encuentra internado, continúa internado y en las primeras horas de ayer se confirmó esta noticia de que el ex representante de Modelos, Ricardo Piñeiro, se encontraba internado en el Hospital Fernández, según detalló, sufrió un ACV hemorrágico y su pronóstico es reservado. Todo comenzó cuando en las primeras horas del domingo, alguien cercano al empresario intentó comunicarse con él y al no recibir respuesta llamó al 911. Fue así como se debió forzar la puerta de su domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta para poder asistirlo. En el lugar actuaron la comisaría vecinal 2 y el personal de SAME encargado de realizar el traslado al no socomio, que justamente fue por eso que fue al Hospital Fernández y no donde tenía su obra social porque era lo más urgente del momento. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informaron cómo es su estado de salud actual. El paciente Ricardo Piñeiro se encuentra en el Hospital Fernández producto de un ACV hemorrágico. Actualmente cuenta con asistencia respiratoria mecánica y su estado es reservado. En breve será trasladado mediante su obra social y luego fue trasladado al sanatorio Otamendi donde se encuentra con estado reservado y con asistencia respiratoria. Comentarios de los que están haciendo son muchos. Lo cierto es que oficialmente nosotros nos quedamos con lo que ha transmitido por supuesto el hospital y lo que va a decirse seguramente en algún momento el sanatorio Otamendi. Mucha fuerza a todo su entorno y por supuesto a su familia. La verdad nos sorprende cómo puede pasar todavía este tipo de cosas. Encontrarlo debe haber sido realmente un momento muy muy desesperante. Sí y por suerte igual actuó rápido el amigo y rápidamente se dio cuenta que algo pasaba. Así que también es muy importante eso. Vamos a continuar nosotros hablando con Mika de este tema tan especial. No, porque parece que se nos fue de viaje, se fue a París, pero qué p*** está haciendo desde allá. Viste cuando se decía tanto, ahora no se usa tanto esa frase porque ahora a los niños le dicen más la verdad, viste. Pero antes se decía mucho vamos a llamar a la cigüeña, vamos a viajar a París. Bueno, Andrea Rincón viajó a París. ¿Por qué? Justamente. Vine a hablar con la cigüeña para ver si llegamos a un acuerdo, dice. Así que bueno, ¿quién te dice? Algunos pueden decir que es muy infantil, pero está bien lo que está haciendo, no es romántica. Sí, sí, sí. Así que, y también, bueno, lo que dijo él, ella, recordemos que estaba en pareja con Mauricio Corrado, se va a casar con él. Ya está comprometido. Sí, sí, sí. Y también lo que dijo es, bueno, si tengo que adoptar, voy a adoptar. Así que no me va a aguantar nadie y tampoco voy a aguantar a nadie. Así que bueno, prefiero ser madre y padre, dijo eso. Eso lo había dicho en 2019, pero ahora está con Mauricio Corrado, de los dos. Y fue a París a pedirlo. ¿Quién te dice? Hay que acercarse a veces, viste, al lugar. Está bien, hay que acercarse al lugar. Si la cigüeña no va a ella, va a la cigüeña y la que puede, puede, como quien diría. Está bien, sí, de paso. Y está bien, y si no, está muy buena esta opción de adoptar. Sí. Vamos a continuar y ojalá se acelere un poco el tema de adopción ya que tocamos el tema. Seguro. Me gustaría también profundizar en ese tema más adelante que todavía sigue siendo complicado y lamentablemente son muchos hermanos los que quieren permanecer juntos. Sí, sobre todo hermanitos o nenes un poquito, que no sean bebés. Tal cual, más adultos. Bueno, chicos, nos vamos. Lo hacemos disfrutando del querido David Bisbal, que llegó a nuestro país, llegó a Buenos Aires, piso suelo argentino. ¿Y qué pasó? Le dio el gusto a sus admiradores. Es el regreso al país luego de cuatro años, celebrando sus 20 años con la música. Se presentará hoy en el Movistar Arena y mañana en la Plaza de la Música, allá en Córdoba estamos hablando, ¿eh? Lo hará presentándose Me Siento Vivo, su último álbum, donde reúne una mezcla de estilos musicales en los que se destacan bases del pop latino, contrastando con algunas baladas románticas. Las entradas ya están agotadas para estos dos shows. Lo cierto es que anunció que volverá el próximo año para subirse al escenario en Movistar Arena el 19 de febrero. Ahí tenemos las imágenes de cómo llegó a Buenos Aires y cómo estuvo saludando a todas sus fanáticas. Y buena onda, ¿eh? Sí, un genio, David. Un genio. Yo he tenido los rulitos, ¿qué te voy a decir? ¡Ay, sí! Nos vamos, como siempre, te agradecemos por estar ahí del otro lado. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes usar vía ex Twitter o Instagram, arroba me show TV, Mica, arroba Mica Levit. Muy bien, ahí vamos. El mío, Gabriela Guión Bajo Sobrado. Nos vamos con Ay, 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 ya, hasta mañana. Dime por qué mi castigo, si solo te di todo para ti. Y ya le dije a mis amigos que esto se acabó contigo. Que no digan más tu nombre, que por algo tú te escondes. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Otra vez me está faltando el aire. ¿Qué has hecho, cariño? ¿Qué has hecho conmigo? Y sin ti siempre me falta el aire. Te vivo deseando, ay, ay, ay. Me acuesto sin tu boca y piso, ay, ay, ay. Un beso como luz que tú me das.